Salve caliente ¿Y ahora a quién le vas a echar la culpa? Si sos el que sientes Y nunca aprendiste a pensar Toda una vida Mirando al cielo, mirando tus pies De nunca al frente ¿Por qué no te gusta lo que ves? Vamos a purificar en el juego aquel Viejo manual de instrucciones Y todas esas otras cosas que nos esclavizan Todo está suelto Que en un remolino se empieza a girar Siempre nos dijeron Que cada cosa en su lugar Y un cajón de recuerdos Con tres flores secas y un viaje a lujar Escritores muertos Y tu entrada de feo ya Vamos a purificar en el juego aquel Viejo manual de instrucciones Y todas esas otras cosas que nos esclavizan Siempre sí ¡Cenizas! 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 Lo que quedará Vivión 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 Partió ¡Cenizas! 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 ¡Cenizas!